Somos hijos de la escuela primaria 35, la secundaria 47. Tenemos una matrícula de 134 alumnos que hoy se ve un tanto mermada porque obviamente las familias en conflicto que están fuera de esta situación escolar tienen familiares dentro de la escuela y motivo por el cual en algunos cursos hay varios chicos que no están asistiendo por estas cuestiones que están sucediendo fuera del barrio que como Ana bien lo dijo, se la fuera, que es responsabilidad de otras instituciones que hoy estuvieron ausentes, obviamente hubo gente que vino a dar explicaciones en función de eso, que las creemos coherentes pero todavía seguimos necesitando un apoyo exterior, nosotros tenemos muchos proyectos dentro de la escuela, trabajamos en conjunto, los chicos son muy bien atendidos acá, todo lo que se hace es a pulmón, los chicos transitan por la calle en situaciones de riesgo ya que el barrio está muy convulsionado y se necesita presencia y asistencia de las autoridades de seguridad acá fuera de la escuela. Acá adentro, te vuelvo a repetir, quiero sacar ese estigma porque es algo que ya nos tiene un poquito cansada las dos, que es que esta escuela, en esta escuela no se aprende, no se educa, bueno, eso no es lo que pasa. ¿Se habla con los chicos de la situación social que atraviesan? Sí, 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 hablaron ellos solitos primero, nosotros en las filas antes de entrar, lo hago cada una de las mañanas, es dialogar con ellos, antes de decir la oración a la bandera, antes de que los nenes canten y hoy les pedimos que si había alguien que quería decir algo, que había muchas orejas para escuchar, pero sabemos que esto es muy doloroso, los nenes no están en condiciones de poder asimilar algo de aprendizaje en el día de hoy, porque lo que necesitan es paz, necesitan tranquilidad, después de una jornada de fin de semana de furia total, que creo que ninguno de nosotros podemos dimensionar, que vos estás almorzando tranquilo en tu casa y afuera se están reventando a tiro, es una locura total, eso tiene que parar, apelamos a la gente que está en conflicto, que piense que todos somos personas, que nos están esperando familias en nuestra casa y que necesitamos seguridad, los chiquitos que vienen, las mamás que pasan, los docentes que asisten, los auxiliares, todos necesitamos estar bien para poder seguir bien.